La Llegada de Marte Pero para la gente que te rodea, tal vez algunas muy desagradables. No olvidemos que Marte no solamente es el planeta de la guerra, también es el planeta del deseo y de la sexualidad. Y cuidado aquí, que yo en ningún momento he dicho el planeta del amor. Hablamos de pasiones arrebatadas esta semana. Y bueno, también Marte me les va a traer mucha energía. Pero creo que sobre todo la gente de Aries va a estar muy sensual. Van a estar, sí, efectivamente llenos de energía. Pero aquí lo malo es que la energía o puede ser de amor o puede ser de guerra, mis ángeles. Ah, ¿verdad que no es tan bueno? Ahora sí que es como les he dicho yo aquí en ocasiones. Un cuchillo lo mismo sirve como herramienta de trabajo, lo mismo sirve en la cocina para hacer comida y lo mismo sirve para herir a las personas. El cuchillo no es malo. Lo malo es para que utilicemos ese cuchillo. Y ustedes esta semana, mis ángeles, la energía me les va a sobrar. Así es de que traten de agarrar esa energía y dirigirla para cosas positivas. Que no solo sea el cuidar las reacciones, también que sea el evitar las pasiones arrebatadas. Ya saben, esas que son como de una noche, de hoy te vi, mañana ni te conozco. Porque eso sí que me les puede traer a ustedes muchísimos problemas, tanto a casados como a solteros. Sobre todo a los casados, que luego creen que no se va a saber y luego resulta que la persona me los busca y agárrense porque ahí vienen los problemas. Pero ¿de qué va la abuela? Mis angelitos, lo que siempre les digo aquí a todos los signos, no nada más a ustedes. Avisen de qué es de lo que va la relación. Si es de una sola noche, de una noche. Si es amistades con derechos, pues amistades con derechos. Pero hay que decirle a la otra persona y de esa manera se evitan reclamos innecesarios. Ay, mira los casados, sus caras de chas. No, pues fíjense que no. Ustedes los casados, yo creo que deben de tener cuidado. No solamente con no meterse en problemas de ese tipo. También, mis angelitos, hay que ver el hecho de que no discutan con sus parejas. Ya sé, ya sé. Yo siempre les estoy diciendo que son peleoneros y tercos. Es que sí, son tercos, mis ángeles. Lo les da por estar discutiendo cosas que ni al caso. Pero como ustedes siempre tienen que ganar, tengan o no razón, pues se me ponen tercos. Pero la terquedad esta semana, lo único que me les va a traer es desarmonía. ¿Ok? Sí, sí, desarmonía en sus relaciones, mis angelitos. Porque va a estar haciendo esto que estén discutiendo con sus parejas y qué caso tiene. Así es de que esta semana, mis angelitos, los casados, traten de ser más flexibles, por favor. La comunicación es vital en las parejas, pero no oyendo y dando la interpretación que se nos dé la gana de lo que nos están diciendo. De lo que se trata, mis angelitos, es de escuchar, es de comprender lo que nos están diciendo. De que si algo que nosotros dijimos no lo entendió nuestra pareja o viceversa, nosotros podemos preguntar o ella nos puede preguntar a nosotros y evitamos pelear, mis angelitos. De lo que se va a tratar esta semana es de que se me pongan de acuerdo. De entender que no hice gritos como va a comprender nuestra pareja lo que estamos diciendo. De acuerdo, acuérdense, en el pedir está el dar. Y la comunicación y la confianza van a ser dos ingredientes muy importantes para los casados de Aries esta semana. Así que me toman nota, mis angelitos. Y bueno, los solteros y las solteras, esos dioses y diosas de fuego. Como ya lo dije, mis angelitos, van a estar de lo más sensual, de lo más bellos y de lo más llamativos. Aquí lo malo es que también van a estar buscando y aceptando salidas casuales. Esto es malo porque la abuela está chapada a la antigua. No, no es malo, mis ángeles. Lo malo, como ya lo dije, es que no le avisen a sus parejas si son parejas ocasionales o si las van a volver a buscar. De lo que se trata es de que se ahorren problemas, mis angelitos, y que un buen momento no se les transforme en una pesadilla, como suele pasar muy frecuentemente cuando no avisamos de qué va la relación. Después andamos con aquello de que tú te burlaste de mí, tú me engañaste, tú me dijiste, yo te creí, y pues yo digo, mis angelitos, para que tanto brinco estando el suelo tan parejo. Mejor siendo claros y directos desde un inicio y se evitan este tipo de cosas. Ay, bueno, ¿quién les manda ser tan guapos y tan hermosas ellas, caray? Así funciona esto, mis angelitos, ¿qué le vamos a hacer? Aparte de esto, una vez que salen con los arianos, pues los arianos tienen ese algo que yo no sé qué es, mis ángeles, que transmiten mucha seguridad y eso le gusta a la gente. Así es de que después no me los quieren soltar. Y bueno, los solteros que estén saliendo con personas ya mayores, que en el momento tal vez les pueden parecer muy interesantes. Cuidadito, mis angelitos, cuidadito esta semana. Porque tal vez ustedes se aburran pronto de esa persona mayor. Y esa persona mayor sí que me les puede dar un montón de problemas. Acuérdense que las pasiones y las penas de amores a más años son más dolorosas. Y pues, cuando alguien se siente lastimado, hacen cosas muy locas. Así es de que los solteros, bueno, los solteros y los casados, aquí en esto último, a cuidarse mucho, no se me metan en problemas. Si ya tienen una pareja o ya están saliendo con alguien, mis angelitos, a portarse bien. Y en caso de que sean solteros y sin ningún compromiso, fíjense bien con quién están saliendo y asegúrense de ser sinceros de qué va la relación. Ahórrense problemas, mis angelitos, y dolores de cabeza. Y bueno, en el tema de la salud para esta semana, ay, mis angelitos, no les va a gustar lo que les voy a decir. Pero yo creo que se me tienen que alejar un poquito de las pantallas. Sí, sí, todo lo que son los teléfonos, las tabletas, las laptops, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo en la noche, mis angelitos, porque muchos de ustedes, digamos que van a tener una semana larga en lo referente a trabajo y van a estar un poquito estresados. No va a ser raro que anden por ahí con migrañas, con dolores de cabeza. Y mucho de esto se va a deber al hecho de no dormir bien. ¿Por qué? Porque van a estar cavilando en los problemas. ¿Y qué creen? La mayoría de los problemas me los van a estar sobredimensionando. Es decir, una cosa chiquita la van a empezar a ustedes a pensar. Y si se trataba de algo insignificante, para cuando dejen de pensar, aquello ya va a ser la Tercera Guerra Mundial. Y como no queremos que eso suceda, mejor tranquilamente nos damos un baño, llegando a casita, nos metemos a dormir y dejamos las pantallas fuera. ¿Para qué? Para que amanezcan descansados y de buen humor. Entre más descansados estén los arianos esta semana, se van a garantizar una semana de lo más tranquilos, descansados y felices. Y por supuesto, de muy buen humor. Cosa que no va a ocurrir si mis arianos no descansaron lo suficiente. Ay, mira la sonrisa, pero si yo soy bien bueno. Bueno, hay que preguntarle a mamá o a tu pareja o a papá si es cierto que cuando no duermes bien, estás de buen humor. Te vas a llevar una muy buena sorpresa cuando te digan que cuando no descansas, eres una persona horrible. Sí, efectivamente los arianos son personas bellas, son personas que andan de buen humor casi todo el tiempo, siempre se están ofreciendo ayudar, pero cuando no duermen bien se convierten en villanos. Así es de que por favor esta semana bien descansaditos para asegurarnos de que tengan una muy buena salud. Por otro lado, mis angelitos, el talón de Aquiles de los arianos esta semana puede ser justamente un mal manejo de la ansiedad y del estrés, que es mucho lo que me les va a estar ocasionando migrañas para que carguen por ahí sus aspirinas o alguna cosita por si acaso. Traten de buscar algún tipo de deporte, no se hagan bicicleta fija, corran, si tienen caminadora en casa, en lo que ven una película o las noticias, hagan un ratito, busquen algo que no solamente me les ayude a despejar la mente, mis ángeles, que me les ayude a gastar ese montón de energía que van a traer encima para que no se me estresen de más. Fuera de esto, van a estar bastante bien de salud. Y bueno, en el trabajo. Mis ángeles, en cuestión del trabajo hay que estar muy atentos porque la luna puede tener un efecto bastante negativo en ustedes. ¿A qué me refiero? A que van a estar viendo todo de una manera muy fantasiosa. Cuando nosotros salimos de noche, cuando tenemos una luna preciosa, acuérdense que dicen que en la noche todos los gatos son pardos. ¿Cuántas veces no conocen a una persona de noche, salen, se la pasan súper bien y al siguiente día vuelven a ver a la misma persona de día porque le invitaron a desayunar o a comer? Y oh sorpresa. Ahí conocen el significado de la palabra eternidad que va a ser el tiempo que va a transcurrir entre que quedaron con su cita y la fueron a llevar a su casa o bien se despidieron en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque de día no les gustó esa persona. Pues bueno, mis ángeles, en el trabajo va a ser algo muy similar esta semana. Me les pueden ofrecer algunos proyectos o algunos negocios que a lo mejor de palabra parezcan muy bonitos y muy maravillosos si ustedes comiencen a fantasear y caigan en algún timo o en algún proyecto que no tiene ni pies ni cabeza pero se escuchaba muy bonito con la palabra. Esta semana, mis angelitos, les recomiendo que analicen muy bien sus proyectos, revisen muy bien su agenda, vean cuáles son las cosas que realmente tienen futuro o cuáles no lo tienen siendo objetivos. Ahora sí que cerrando esos oídos a todo lo que es palabrería porque ya les dije las palabras para lo único que sirven es para endulzarnos el oído. Acciones, no palabras en todo lo que sea el ámbito profesional. ¿Para qué? Para que te vaya bien esta semana. Y sí, nada de dejarte ir por lo que parece. ¿De acuerdo? Tú eres un líder, no vives de sueños. Los arianos buscan realidades. ¿Por qué? Porque a los arianos les gusta lo que pueden ver y lo que pueden tocar únicamente. Muy atento esta semana porque recuerda, Aries, que tú eres un líder. A ti la gente te sigue. Y muchas veces, cuando vamos siguiendo al líder, si el líder cae a un precipicio, lo acompaña a la gente que está confiando en él. Y tú no quieres eso, ¿verdad? Entonces, esta semana, no te me dejes embaucar. Ve las cosas como a ti te gusta verlas, en real, en sus dimensiones reales. Entonces, esta semana, ya sabes, analízame los proyectos y únicamente concéntrate en aquellos en los que tú ves que hay potencial. Y nada de dejarte ir por lo que parece. Si algo parece demasiado bueno, hay que revisar muy bien qué es lo que nos están ofreciendo. Porque los embaucadores siguen por ahí, mis ángeles, creciendo como si fuera hierba después de una lluvia. Pero bueno, en cuestión de trabajo, entonces ya lo sabes, si tienes proyectos que ya tienes comprobados, ahí es donde va a estar tu éxito y tu dinero. Y muy atento con los vendedores de sueños y los embaucadores. Y bueno, con la familia, como les dije en el video del intro, Aries, hay que ponerle más atención a esa gente que te ama. A esa gente que tú sabes que daría la vida por ti a ojos cerrados porque te ama. Deja de perder el tiempo con personas que están ahí por algún tipo de interés y vamos a dedicar tiempo de calidad a nuestra familia. Vamos a abrazar, vamos a besar, vamos a interesarnos por cuáles son los sueños de esas personas, cuáles son sus planes, vamos a preguntar con más frecuencia cómo estás, vamos a preguntar con más frecuencia te puedo apoyar en algo, te puedo ayudar a algo. Vamos a hacer que esa gente se sienta apoyada de la misma manera que nosotros nos sentimos apoyados por ellas. La familia, yo no digo que no, en ocasiones nos tocan familias horribles, pero hay familias que son fabulosas, que si bien es cierto que de repente hay problemas entre hermanos o con papá o con mamá, sabemos que al momento de un problema la familia se une para apoyarte. Así es de que hay que cuidar mucho a nuestra familia. Pero nada, Aries, hasta aquí me quedo contigo. De verdad espero que tengas una semana fantástica. Hay algunas cositas que vas a tener que cuidar efectivamente porque vas a andar con bastante energía, yo diría, pero nada que no puedas arreglar. En el trabajo, pues eso de la luna te va a durar unos días, simplemente los ojos bien abiertos, a no caer en palabras bonitas simplemente y sigue creciendo profesionalmente. Pero bueno, mis angelitos, bendiciones. Les deseo una semana llena, pero llena, llena de cosas agradables. Espero de verdad que me los llenen de bendiciones y hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, mis angelitos, regálenme un like si les gustó el video y si quieren ayudar a la abuela, compartan el video con todos sus amiguitos. Bendiciones y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.